Durante la semana, John Dayro García Arias estuvo en entrevista con el alcalde Edwin Montes, en donde se habló cómo se realizará la fiesta del maíz este año. Según el mandatario local, hay otras prioridades para el municipio antes que contratar artistas. El día de hoy, como lo pueden ver, estamos en un espacio un poco diferente a lo habitual y es porque vamos a hablar de un tema de trascendencia, obviamente, para el municipio desde diferentes aspectos, principalmente desde el cultural y, por supuesto, también desde el económico, desde el turístico, etc., desde diferentes aspectos. Para eso hemos invitado a la máxima autoridad del municipio, al señor alcalde Edwin Montes, a quien le damos las gracias por aceptar la invitación, estar acá. Alcalde, hace días no nos veíamos en este espacio. Muy buenos días para todos. Dayro, un saludo muy especial a todos los televidentes. Efectivamente, hacía días que no nos veíamos en este mismo espacio, sino que habíamos estado ya en otros afuera o en la alcaldía. Pero para mí es un gusto estar con ustedes y conversar un rato y más de este tema tan importante para el municipio. Así es, alcalde. Usted sabe que este espacio es bienvenido. Todos los habitantes del municipio, toda la comunidad es bienvenida a este espacio y, por supuesto, usted, que nos tiene mucha información de interés para el municipio de Sonzón. Lo que nos cita hoy, alcalde, la fiesta del maíz de este 2022, los dos años anteriores de usted como alcalde, pues no las pudo realizar, digamos, como era tradicional, por temas de COVID-19, por restricciones de pandemia. Este año, pues, afortunadamente, la pandemia ya como que se dio, ya se están abriendo los espacios. Y la pregunta que nos han hecho muchas personas, me imagino que a usted muchísimo más, es si este año se va a hacer la fiesta del maíz como era tradicional antes de la pandemia del COVID-19. Bueno, claro que sí, no, pues, primero, para mí es un gusto poder tener este espacio de diálogo frente a un tema que yo sé que es muy importante para el pueblo y que yo sé, pues, que además genera mucha especulación porque, pues, finalmente, desde el principio de año, normalmente muchas personas preguntan ¿hay fiestas o no hay fiestas? ¿Qué artistas vienen? ¿Quién va a venir a dar los conciertos? ¿Hay fiestas para separar el hotel o para ir a visitar de pronto aprovechando el puente de la familia? Son temas, pues, que, digamos, normalmente la gente pregunta. Hay varios temas sobre los que yo quiero, pues, hacer claridad en esta ocasión. Lo primero es decir que no se harán fiestas del maíz de la misma manera como se venían haciendo, pues, hasta antes de pandemia. Pero quiero explicar, pues, los motivos, los argumentos y decirles, pues, de qué se trata todo esto. Primero, quiero remitirme, pues, todavía a un tema de salud. Un tema de salud teniendo en cuenta que la pandemia igual todavía no se ha superado completamente. Si bien hay una especie de normalidad dentro de la mayoría de municipios del país, pues, en este momento, inclusive, hay un porcentaje bastante importante de incremento de contagios nuevamente en el país. Lo dijo el Ministerio, el Ministro de Salud hace muy poco. Además, hay que tener en cuenta también, porque, pues, tenemos que tener una mirada global de que incluso ya en Asia hay varias ciudades cerradas nuevamente por concepto de que la pandemia nuevamente está atacando a los seres humanos. Eso es una realidad que hay. Y es muy posible, ojalá que no, porque ninguno queremos eso, pero es muy posible que nuevamente, pues, haya un rebrote a nivel mundial de este virus. Eso, pues, es un primer elemento muy importante, porque finalmente hay que cuidar la salud de todos. Yo sé que van a decir que entonces, ¿por qué en todos los otros pueblos sí hacen fiestas? Así que, porque aquí no, que ese no... O sea, sí es un argumento importante que hay que finalmente tener en cuenta. Porque no es lo mismo que esté 100% ya el tema superado a nivel mundial a que en este momento haya un incremento de contagios de COVID-19 en el país y que además ya en otras ciudades del mundo, especialmente en Asia, pues, haya nuevamente empezado a cerrarse pues, con ocasión de que nuevamente el virus del COVID-19 está atacando a las personas. Eso hay que tenerlo de referencia. Eso, por un lado, pues, que es importante igual mencionarlo y quería aprovechar el espacio para decirlo, porque es algo que igual uno tiene que revisar cuando, pues, plantea hacer este tipo de eventos donde va a haber demasiada gente, pues, ahí en torno a ellos. Hay otros elementos también muy importantes y de peso y yo se los quiero, pues, mencionar. Las fiestas del municipio de Sonzón, pues, para nadie es un secreto que han venido creciendo, creciendo en materia de artistas, de contratación de cantantes, pues, de famosos a nivel nacional, incluso a nivel internacional y eso ha hecho que el costo económico de las fiestas sea exagerado, sea, pues, muy, muy, muy alto. Alcalde, qué pena lo interrumpo. Podríamos decir más o menos cuánto se gastaron en las últimas fiestas antes de pandemia, las del 2019, si no estoy mal. Sí, claro que sí. En el 2019, y eso, pues, que todavía no había pandemia y que los artistas estaban, digamos, mucho más económicos de lo que están ahora, valieron por alrededor de 900 millones de pesos. Eso para el municipio es una cifra muy, muy, muy importante. Y hago un paréntesis antes de seguir hablando del costo y de lo que significa eso. Es muy importante tener en cuenta que más que el tema de artistas, más que lo pomposo de las fiestas, de traer cantantes muy famosos, lo esencial de las fiestas es lo cultural, ¿cierto? Hacerle homenaje al maíz, a la tradición, hacerle homenaje, pues, a nuestros ancestros. Y, de hecho, todo eso fue lo que hicimos el año pasado, a pesar de que estábamos en pandemia y fue muy bonito. Me parece que rescatamos una tradición que, de hecho, se venía perdiendo porque lo importante para el 90% de las personas, ¿qué es? ¿Es lo cultural o es los artistas que van a venir a cantar y a dar unos conciertos gratuitos? Se convirtió en eso y, digamos, que ese no es el origen de lo que significan las fiestas del maíz. Entonces, yo lo que he planteado es hacerle un homenaje a las fiestas. Hacerle un homenaje, pero, digamos, que en la misma sintonía en la que se hizo el año anterior, que es un tema, pues, digamos, que no recoge tanta aglomeración de personas, un poco más cerrado, donde se hacen unos conversatorios muy interesantes, porque son muy interesantes en torno a lo que es nuestra, a lo que es la tradición del maíz, a lo que son nuestros ancestros, a lo que significa para el municipio y para el territorio, pues, de todo ese trabajo en torno a un producto tan importante, ¿cierto? Entonces, por ahí es donde lo vamos a enfocar, a través de la dirección de cultura. Un tema absolutamente cultural, a través de unos conversatorios, haciéndole homenaje al maíz y a las fiestas, como tal, del maíz. Y vuelvo otra vez al tema, entonces, de los costos económicos. Hoy en día, y haciendo el presupuesto, pues, ahorita, reciente, cuando estábamos hablando de hacer las fiestas, aproximadamente estábamos hablando de que el municipio le tocaba gastar mínimo 1.200 millones de pesos. 1.200 millones de pesos para el municipio de Sonzón es una cifra demasiado representativa. Recordemos que los recursos del municipio son absolutamente limitados. O sea, uno aquí tiene que hacer maromas, y lo digo coloquialmente así, maromas, con el presupuesto del municipio para buscar alcanzar, hacer tantas cosas, para cumplir tantas necesidades, para cumplir con ese plan de desarrollo que no es sencillo de cumplir con unos recursos tan limitados. Recordemos que Sonzón es un municipio de categoría quinta. Recordemos que Sonzón es un municipio extenso, de más de 100 veredas, a las cuales hay que cumplirles con cantidad de necesidades, y que la plática, pues, hay que cuidarla demasiado. Además, constantemente, pues, estamos necesitando también recursos para poder cofinanciar proyectos y poder justamente arrastrar esos proyectos del orden nacional y del orden departamental, y para eso, pues, hay que tener con qué apalancarlos. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, además de que hay necesidades tan específicas y tan sentidas en el municipio como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto, el tema de calles. O sea, Sonzón viene en un deterioro de su malla vial urbana estrepitoso, gigante, que además se ha aumentado y ha crecido con ocasión del invierno, porque entonces, primero, hacía muchos años, pues, que no se hacía una intervención seria de pavimentación de calles. Segundo, han cambiado, o han repuesto alcantarillado y no han hecho un reparcheo juicioso, entonces eso ha hecho que el invierno haga unos socavones gigantescos en muchísimas de las calles de nuestro municipio. El año pasado yo pavimenté aquí en la zona urbana más de 15 calles, pero digamos que es poco en relación con la necesidad gigantesca que hay. En este momento voy a arrancar con dos proyectos de pavimentación de vías urbanas con la gobernación de Antioquia. Vamos a pavimentar 20 calles, pero tampoco es suficiente, quedan haciendo falta muchas más y principales. Entonces yo que finalmente decidí con este tema que parte de ese recurso lo iba a aprovechar en pavimentación de calles. O sea, usted mira, por ejemplo, la carrera Quinta, perdón, la calle Quinta yendo para el cementerio, son calles muy principales y completamente que ya no hay forma pues ni de que un taxi o un mototaxi pase por esas calles. La calle del Caney para arriba que es la calle 11, o sea, intransitable con todo el movimiento que tiene. También pienso hacerla con ese recurso. Lo mismo que la carrera novena entre calle 4 y 5, o sea, una calle muy también principal que sirve de descongestión y que también está en completo mal estado. Sin hablar pues de otras que también se van a desarrollar a través de pavimento, o perdón, o que se van a pavimentar, pero les menciono algunas de las que se desarrollarían con esa plata que yo me gastaría en las, digamos, en las fiestas pues del maíz tradicionales pues digamos con la pomposidad pues que normalmente ha habido. No, no, no.